Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la iSIM. Apenas una semana se liberó para los iPhone, algunos modelos, no para todos. Nuestra compañía es quien no la tiene que activar. La ventaja que tienes es que puedes traer dos números en un solo dispositivo, así ya no tendrás que cargar con dos móviles. La desventaja, pues es que si te quedas sin pila o tu equipo ya no prende, pues prácticamente que te quedará sin línea hasta que vuelva a funcionar. Aquí les dejo un video de cómo activarlo y cómo poder descargar aplicaciones como WhatsApp para poder tener tus dos números en un dispositivo y de sacarle provecho. Nos iremos a configuración, red celular, agregar a iSIM nos dará dos opciones. Uno para agregar una iSIM nueva escaneando en un código QR, el cual nos proporcionará a nuestro proveedor o transferirlo de un iPhone a otro si ya lo tenemos previamente con iSIM. Al escanear el código QR que nos proporcionarán, le damos continuar y tardará unos segundos en poder activar la iSIM. Una vez terminada la configuración, nos pedirá personalizar nuestras etiquetas o ponerle nombre a la línea para poder identificarla. También nos pedirá asignar qué línea queremos utilizar como predeterminada, tanto para el eMessage como para llamadas principales y como para datos celulares también. Ahora tendremos dos opciones, datos celulares, podemos elegir qué línea o tarjeta SIM podemos utilizar, cuál será la principal. Y ahora tanto en el menú del teléfono como en los mensajes nos aparecerán dos opciones para elegir qué línea queremos utilizar para realizar esta opción. Una vez configurada la iSIM procederemos a poner una SIM física en el porta SIM, el equipo lo detectará y nos dará una configuración, simplemente hay que darle cancelar y el equipo detectará la SIM física automáticamente. Aquí ya podremos seleccionar cuál queremos como línea principal para datos o llamadas y también ya podremos proceder a descargar nuestros dos WhatsApp apps. Y es aquí donde viene lo interesante, podemos ir a la App Store y descargar el WhatsApp. No se pueden tener dos aplicaciones iguales, por lo cual habría que descargar WhatsApp Messenger y WhatsApp Business para poder tener dos WhatsApp con dos números distintos. ¡Suscríbete al canal!